Buenos días chicos y chicas, bienvenidos una vez más a otro vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links Este es el segundo vídeo de esta saga del nuevo mundo Y lo que vamos a ver aquí es la invocación Link Vamos a ver el tema de la invocación Link Vamos a ver cómo funciona, vamos a ver sus puntos fuertes Y de paso vamos a ver un deck de Salamanca Vamos a empezar con la pregunta, la pregunta de duelo Ya la tengo hecha, quise hacerla para ver si era difícil o fácil o como era Para no grabar y hacerlo mal en el vídeo Y nada, es muy fácil de hacer, no hay ninguna complicación Básicamente tenemos las dos cartas nuevas que nos han dado Y tenemos aquí el revividor de la pila y decodificador hablador Y aquí vais a ver por ejemplo el tema de las líneas, de las flechitas que son muy importantes Primero invocamos especial a la secretaria ya que tenemos otro ciberso Aquí no nos importa, activamos el efecto de este señor para cambiar el suyo a defensa Y aparte de esto si algún ciberso nuestro ataca le hacemos daño de penetración También invocamos especial a este señor, recibimos daño de efecto Tenemos que tener muy en cuenta que este señor tiene aquí presión dimensional Esta carta destierra al que ataca, pero para ello tiene que seleccionarlo Entonces ahí es donde está su pequeño error, que tiene que seleccionar Vamos a invocar a este L3, este L3, por lo tanto necesitamos sacrificar Un más 3 Las cartas, cualquier carta que no sea enlace da más 1 Estos monstruos por ejemplo dan más 1, 1, 2 y 3 sería por ejemplo Al menos que en la carta ponga otra cosa Y luego las cartas de enlace dan el numerito que pongo aquí Esta por ejemplo es un L3, podemos utilizar esta carta, solo esta Para sacar otro enlace 3 Y aquí podemos utilizar este que vemos que es 1, este es 2 y este es 3 Funciona un poco tipo, si queréis verlo, tipo X y Z O tipo X, simplemente que aquí pues no funciona por niveles Sino que funciona por otras cosas, por atributos, por otros temas Utilizamos el efecto del revividor, traemos a uno en defensa, al que sea En cualquier lado de los 3, lo traemos aquí Y nada, vamos a atacar, vamos a entrar en la batalla Atacamos y cuando él activa el efecto para seleccionar uno nuestro Nosotros tenemos el efecto del decodificador Que si tu adversario activa una carta o efectos que seleccionan la una o más Básicamente sacrifico un monstruo al que esta carta apunte Esto es muy importante Y por eso saco mi monstruo aquí y no lo saco ni aquí ni aquí Porque aquí es el único sitio donde nuestra carta apunta Tenemos 3 flechitas y el único es este Porque fuera del campo no podemos y al contrario tampoco nada Entonces por eso mismo lo invoco aquí Entonces activo el efecto, sacrifico uno al que apunte Que es este Y niego su efecto y esto no se falta Entra en el daño El saco de penetración, 2300 y se acabó Aquí ya podéis ver una de las cosas muy importantes Que es el tema de donde apunte las flechas Y esto lo vamos a ver mucho en el deck este de prueba Del Salaman Grey Aquí también podéis coger si queréis y copiáis el deck Que es un deck que está bien Luego lo podéis mejorar con cartas que tengáis vosotros por supuesto Pero en principio está bastante bien el deck Vamos a ver si carga y a ver que tenemos por aquí Con que podemos empezar Bueno el tiene un deck un poco raro Este señor no es un deck tampoco muy especial No tiene nada importante Primero la carta de campo Luego más cositas tenemos Vamos a activar esto Que lo que nos hace es añadir un Salaman Grey a la mano Desde el deck Vamos a seleccionar una carta Que al tenerla a la mano La podemos invocar especial Si se añade esta carta a la mano Excepto durante el que me derrobo Se invoca especial Así que la mostramos Y la invocamos especial Y aquí pues ya tendremos un 1 Y ahora pues que más tenemos por aquí Si esta carta es invocando el más especial Pues añade tu mano un monstruo diverso 3 O menos en tu deck Pues vamos a invocar este también normal Bueno este es de luz Bueno ya le he dado a invocar Voy a activar el efecto Tenemos que traer un diverso Y el que traemos va a ser a este Que podemos excavar Y hacer cositas Bien aquí lo he hecho mal Porque quería sacarlo de fuego Para sacar un enlace 2 Pero bueno no pasa Colocamos una trampa Y vamos a montarlo Tenemos enlace 2 de diverso Y tenemos un enlace 1 Para este necesitamos 2 monstruos diverso Y para este necesitamos un monstruo de fuego Si esta carta es invocada por enlace Selecciono un santuario En mi deck y lo traigo No tengo más santuarios Pero no así voy a utilizarlo Así que vamos a poner aquí Creo que no tengo más santuarios Efectivamente Y vamos a invocar un enlace 3 O sea un enlace 2 De momento no gana mucho Solo tiene un poquito de daño 2.000 Pero no sirve Vamos a destruir su monstruo No activo el efecto Esto lo que hace es que nos lleva a hacer un ataque Y ganamos vida Y a cambio Pero bueno No es necesario Robamos cartitas Una carta en tu mano Ya de tu mano Muestro civerso 4 Menos el del 2 de Bueno Primero es invocar a este Actuar el efecto Así que miramos las 3 Y añadimos una Si es que podemos Y podemos añadir esta Perfecto Luego que tenemos Tenemos cositas Así que voy a activar Vamos a mandar al cementerio A este Y añadir a mi palo Desde mi deck Vamos a ver Que podemos Pues Vamos a Activamos el efecto Y lo invocamos Seguimos activando el efecto Vamos a seguir activando Y activando Que queremos enviar al cementerio Pues enviamos otra copia A este señor Al cementerio Bien Vamos a invocar especial Y aquí pues tenemos Muchísimas cosas Para hacer Este señor Lo que hace es que nos aumenta El ataque A los 800 A los que sean Los monstruos de enlace Este también A todos los monstruos De fuego del campo Ganan 500 de ataque O sea que está bastante bien Es un enlace 2 No está mal Y de hecho es lo que voy a sacar Vamos a sacrificar a estos 2 Y como veis aquí Solo podemos invocar especial En un único sitio Que es donde apunta La flecha Que es aquí La flecha apunta aquí Y así que aquí Ahora mismo Yo si quiero invocar más enlaces Los tendría que invocar En esta misma casilla No podía invocarlos En ningún otro lado Pero bueno Estos 2 se potencian entre ellos Y no activo el efecto Vamos a atacar Y vamos a atacar Otra vez Tampoco activo el efecto Así que listo Y ya está Mando 1 del 4 Añado Bueno aquí tenemos También cositas Vamos a aplicar efectos Quiero descartar esto Vamos a invocar lo especial Cosas de mismo Eh Quiero destruir una carta Si quiero destruir una carta O sea que destruyo el campo No sé Vamos Simplemente estoy encandelando efectos Ponemos esto aquí Y ya estaría Vale ¿Qué podemos hacer? Podemos invocar a este 3 Que sería pues sacrificando este 2 Y este Por ejemplo Este y este Según veamos un poco más de potencia Este nos da 500 Este nos da 800 Luego el efecto de este señor Si me viene bien Vamos a invocarlo Si por qué no Necesitamos 2 monstruos de fuego O más Entonces vamos a utilizar este Lo utilizamos como 2 materiales Y utilizamos este señor Al traerlo en campo Destruimos esta carta A ver si fuera Y aquí todavía podemos hacer más cosas Si queremos Podemos invocar más cositas Pero para aquí No vamos a dejarlo así Vamos a atacar Y ya está No activo el efecto Y ahora voy a activar el efecto Porque si Básicamente a este le voy a bajar Por ganar un poco más de vida Por ganar 200 más de vida Y ya está Como veis El tema de Del tema de los enlaces Es bastante importante También tenéis que tener Muy en cuenta Dónde apuntan las flechas Para no liarla vosotros Porque si Ponéis mal los monstruos Luego no vais a poder Utilizar las zonas Y os vais a complicar Vosotros solos La vida Si queréis entender Todavía más Esto se entiende jugándolo Pero si queréis entenderlo Todavía más No sé dónde estaba Creo que aquí No aquí no Aquí no Aquí no Aquí no Había un sitio por aquí A lo mejor Acerca de la serie Creo que puede ser No aquí no Esto no se va afuera Funciones útiles No ¿Dónde diante será? La columna de duelo Puede ser Si en la columna de duelo Tenemos el tema De las flechas de enlace Pues aquí tenéis Aparte de eso Tenéis más cositas Pero bueno Aquí podéis leer El tema de De los enlaces Y así pues a lo mejor Os queda más claro Todavía cómo funcionan Estas cosas Así que nada Espero que os haya gustado El duelo Ya sabéis Dadle a like Espero que os haya gustado El vídeo Ya sabéis Compartidlo Dadle a suscribiros Dejadlo que sea En los comentarios Y nos vemos En un próximo vídeo